¿Cuánto quieras? Lindo desafío y fin de selección, ¿no? Realmente hermoso. Realmente hermoso el desafío y honrado de que sea acá en Chile, ¿no? La verdad que feliz de la vida. ¿Le sorprendió hoy? Bueno, uno siempre espera, ¿no? Cuando uno está participando en alguna liga espera que lo llamen de una selección. Así que... Un poco sorpresa, pero también esperado, ¿no? Uno trabaja para ello. ¿Usted conoce bien la liga nacional? Sí, bastante bien. En un año he tenido la posibilidad de mirar muchos jugadores, de conversar con muchos de ellos, de cambiar una idea que uno tenía mejor que el chileno, porque, bueno, una cosa es verlo desde la Argentina o en campeonatos que duran poco, y otra cosa es palparlo y vivirlo con los deportistas chilenos. La pasión que tiene acá es realmente importante. La liga es difícil, porque a nivel de resultados internacionales son las damas las que tienen mejor que estar los vagones en Chile. Sí, no es una tarea fácil. La idea es, sin duda, que el crecimiento no se va... Yo creo que los trabajos a largo plazo y que trasciendan, que trasciendan nombre, ¿no? Que trasciendan José Luis Bertrán en este caso. Bueno, pero hay que dar un pintapié. Yo creo mucho en el cambio de mentalidad. Yo creo que el deportista chileno, el deportista chileno, tiene condiciones, tiene condiciones para hacerlo. Y para meterse en la liga de los cinco países, los cuatro países, cinco en este momento, que están en el liga del hockey. Yo creo que no se está lejos. Hay que preditar deportistas al profesionalismo, que le dé realmente la importancia de que hablar del hockey. Porque acá hay muchísima pasión en el público, yo lo veo en las pistas, en los partidos, sean partidos mitosos, sea lo que sea. Y realmente hay una pasión importante. Ni hablar de la dirigencia, ni hablar de los mismos chicos. Así que yo soy muy optimista. Quizá no se vea en el corto plazo, pero yo soy convencido que los trabajos se empiezan a ver al poco tiempo. Y hay un crecimiento sostenido. ¿El Panamericano está muy cerca? ¿Alcanzará las siete semanas para preparar a la selección? Desgraciadamente, bueno, eso es un inconveniente que tenemos. Siete semanas, por ahí, no es el tiempo ideal. Pero bueno, habrá que ponerle y habrá que darle lo más que se pueda para que alcance. El conocimiento, yo tengo la suerte de que la mayoría de los chicos de acá se conocen. Si se llega, Dios quila que se agregue a algunos de los chicos que están participando en la liga europea. Se van a agregar sobre el cucho, digamos, sobre la competencia. Pero vamos a hacer todo para que alcance y que se vean los frutos. Uno va siempre con la idea de coronar, no menos.